Morenita mía Flor de la mañana, linda muchachita Para ti solita morena, yo tengo mi alma Mujer preferida, dame el corazón Que en esta canción te ofrezco mi vida La luz encendida de tu amor me baña Y tú me acompañas, linda morenita Para ti solita morena, yo tengo mi alma Sueño con tenerte a mi lado Con moverte alejada Amaste a mí Esta noche en mi amor En que tu engaño me entrega el licor Vengo a decir que de una vez Que nunca más Te olvidaré La pena de amor que sentí Es por tu querer que perdí En brazos de una extraña pasión Que sé muy bien me habrá sufrir Y por eso he venido A contar de mis penas Amargas como llanto Amargas como llanto Parece a un viejo Solo nieve y escarcha A mí en su pelo Cobarde porque lloras Yo le dije Yo le dije Jamás Debes llorar Por un desvío Después me arrepentí Después me arrepentí Sintiendo frío A ver en el espejo El rostro mío Después me encuentro Con llanto A ver en el espejo Y con llanto Las heridas de amor Iban curando Dormido me quedé Me estaba ahogando Con lágrimas de amor Que iban brotando Estaba en el espejo El rostro El rostro mío Sentimiento negra De niño siempre soñé Con triunfar Ser un hombre Enamorado Soñaba siempre Con ser muy feliz Pero todo Ha sido en vano Porque el destino traidor De mis sueños Se ha burlado Tan solo tuve un amor Y de pronto Se ha esfumado Para mí Todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí Todo acabó Solo pena Llego en el alma Para mí Todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí Todo acabó Solo pena Llego en el alma Para mí Todo acabó Lo ha sido yo Pachateo De mamá Tolito ¡Gracias!